Aplicando este programa en estados del sureste como Quintana Roo, Yucatán, Campeche, Tabasco, Chiapas, Veracruz, incluso Oaxaca. Pero aquí en Guerrero no había entrado el programa Sembrando Vida. Este año vamos a plantar, vamos a cultivar 50 mil hectáreas en comunidades como Xochitlahuaca. Los pueblos con más necesidad y van a tener empleo permanente 10 mil sembradores. Aquí en Guerrero. ¿Cómo es este programa? Si un campesino tiene su parcela, ya sea de tierra comunal, ejidal o pequeña propiedad, se le está apoyando con un jornal 5 mil pesos mensuales para que cultive su parcela, su tierra. Y se le está apoyando con los 5 mil pesos para que siembre árboles frutales o maderables, lo que se da en cada región. No es empleo temporal, es permanente. ¿Para qué dejen cultivadas sus parcelas? Para beneficio de ustedes y de los que vienen detrás de ustedes, los hijos, los nietos, las nuevas generaciones. Ese es el Sembrando Vida. El año pasado empezamos con 500 mil hectáreas y se están dando 240 mil empleos. Y este año se amplía, por eso entra Guerrero con 50 mil hectáreas, a 500 mil hectáreas más. Van a ser un millón de hectáreas para más de 400 mil empleos. Porque lo que queremos es que el campesino, el ejidatario, comunero, pequeño propietario, o sus hijos, ya no tengan que irse a buscar la vida. Y muchas gracias al pueblo Amusgo. Es para mí un timbre de orgullo el tener esta guayabera. Ya puse en la mañana en mi face que tenía yo esta pieza hecha por las artesanas, los artesanos de la cultura Amusgo. Ya está en mi face. Porque es una gran cultura, como la cultura mixteca y como todas las culturas de México. Tenemos que sentirnos orgullosos de nuestro pasado. El que no sabe de dónde viene difícilmente va a saber hacia dónde va. Nosotros tenemos que mantener nuestras costumbres, nuestras tradiciones, nuestras culturas, nuestras lenguas. ¡Que vivan los pueblos originarios de Guerrero! ¡Que viva Guerrero! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva México!